Actualmente la tendencia en inmobiliario infantil está enfocada en el aprovechamiento de los espacios con muebles funcionales que brindan mayores y mejores usos para los más pequeños. Además de ambientes que van desde el diseño de los acabados artísticos de las paredes hasta novedosas cortinas. Se están trabajando colores fuertes mezclados con tonos suaves para hacer contrastes que sean agradables para los niños. Las áreas de estudio se están optimizando mucho en cuanto a luz y que ellos puedan tener todas las cosas a la mano. El inmobiliario se está orientando hacia ese tipo de objetivos. En mobiliario infantil en la actualidad se está trabajando mucho los camarotes estudios. Es una tendencia que nos permite ahorrar espacio y poner muchas funcionalidades para el niño. En este caso tenemos un escritorio con su silla, dos cajones de almacenamiento, el escritorio es temático, tenemos un espejo para el caso de las niñas con tablero de corcho que nos sirve para notas y fotos, tenemos un área de repisa, área de tablero para los niños que a su vez nos va a servir de cama auxiliar. El área de juguetes donde los niños pueden sentarse y tener acceso a sus juguetes y muñecos. En las escaleras hemos desarrollado el ahorro del espacio optimizando con cajones que nos sirven de paso, todo con herrajes de primera calidad y privilegiando la seguridad de los niños. Existen mobiles infantiles desarrollados especialmente para cada etapa. De cero a seis meses están de moda los moisés, que son cunas que por su pequeño tamaño se pueden adaptar a cualquier espacio, brindando el beneficio de una mecedura. Para los bebés estamos trabajando cosas muy chéveres, en el caso de las cunas tenemos unos diseños que se pueden colocar al lado de la cama principal para que en los primeros meses los papitos puedan tener acceso a su bebé sin necesidad de mover ni bajar barandas y cuando el niño crezca un poquito y lo queramos poner en la habitación principal, el mueble nos sirve como una cuna, de tal manera que lo podemos dejar solo en el mueble. También tenemos muebles que nos van a servir para poner al lado de nuestra cama, pero también para desplazar a cualquier lugar de la casa. Es el caso, por ejemplo, de los moisés balancines que los podemos poner en el piso o encima de un tapete y nos van a servir para balancear al bebé en cualquier momento. Las cortinas también juegan un papel especial en la decoración de las habitaciones para niños. Existen las manuales, las tradicionales y por supuesto aquellas que funcionan con un sistema eléctrico. Eso sí, todas con imágenes llamativas que los divierten. Actualmente estamos trabajando, digamos, fuerte la línea de panel japonés y cortinas romanas bordadas que también se pueden personalizar, se hacen diseños de acuerdo al resto de la decoración y estamos trabajando la línea de fibras naturales y persianas que vengan también con diseños personalizados de tipo estampado o sublimado. Recuerden que aún siguen vigentes los colores como el azul y el fucsia para niños y niñas respectivamente, los cuales pueden ser combinados con colores tradicionales como el gris y el café.